wow el perú tiene una bebida extremadamente original extremadamente rica extremadamente buena de verdad que es una identidad ya como una marca que se llama inca cola no mides la película visita perú de verdad que inca cola se encuentra en todo el perú sudamérica y el mundo igual que coca-cola pero en verdad que esta marca mira que se acabe tiene un origen muy importante fue creada fue hecha con su fórmula en el año de 1935 la verdad que es una bebida que es hecha por sustancias especialmente la la esencia de de hierba luisa mira en 1935 se hizo con una sustancia de hierba luisa y una combinación obviamente química de que salga esta bebida en verdad que se encuentra en los supermercados es la identidad nacional se encuentra en todos los restaurantes casi del perú las tiendas bodegas lugares turísticos se encuentra inca cola mucha gente del extranjero y de toda la región sudamérica o de américa pregunta qué cosa es una inca cola inca cola porque inca cola su nombre porque la combinación del pasado milenario incaico y la cola es la bebida es la mezcla de dos palabras inca cola la bebida una bebida que tiene obviamente el pasado milenario de verdad que es extraordinaria pero ya por los años desde 1935 hasta el 70 80 90 de verdad que barría todo el mercado nacional y obviamente que su competencia más fuerte era coca cola pero la venta está arrasada con todo es decir era demasiado grande que arrasaba con todas las ventas donde que coca cola no podía con este mercado siendo una empresa llamémosle nacional pequeña en comparación de la trans nacional que es coca cola por todo el mundo coca cola en el año de 1999 decide comprarle el 40 por ciento a inca cola en 1999 le compra las acciones el 40 por ciento y desde ahí casi la mitad es dueño de coca cola desde ahí quieras o no el mercado también lo es de coca cola e inca cola pero las ventas siguen siendo las mismas se vende tres a cuatro veces más en el mercado nacional se vende más esta bebida así que mira si tú quieres saber qué cosa más nos ofrece inca cola hay que ir a los mercados supermercados una bebida nacional ahora los precios obviamente esta bebida en el mercado sudamericano internacional es un poco muy costosa por decir en venezuela te cuesta esta bebida inca cola te cuesta ocho dólares muy cara más o menos 28 soles por ahí a más todavía en panamá te cuesta nueve dólares en eeuu te cuesta nueve a diez dólares ocho nueve diez dólares en colombia un poco menos siete dólares en ecuador te cuesta más o menos cuatro dólares a cinco dólares cuatro dólares en ecuador y así definitivamente en perú te cuesta tres dólares una de tres litros de tres litros se cuesta tres dólares más o menos 12 soles 13 soles te cuesta en perú es decir el mercado de esta gaseosa de carácter internacional de 1935 hecha de una esencia de hierba luis y químicos arrebasó la identidad peruana yéndose por todo el mundo mira inca cola wow inca cola no te decía que los supermercados peruanos hay inca cola ahí está mira todos los precios ahí espectacular obviamente es una bebida nacional del perú que es muy importante que hay de todo mira que hay de tres litros ahí y ahí ve espectacular en todo mira los supermercados de el perú impresionante hay que seguir conociendo algo más del producto peruano como inca cola un producto bandera a nivel nacional una visada esta gaseosa de tres litros en los mercados venezolanos mayormente oscila desde tres dólares que digo ocho dólares en panamá nueve en colombia cinco y estados unidos nueve así y en perú obviamente tres dólares así que hay que seguir conociendo algo más de este producto peruano inca cola